... Sin algo hay que agradecer es la cultura y el partido de General San Martín a través del intendente Catopodis invitó y recibió a Marianela Núñez esta niña que es la primera bailarina del Royal Ballet en Londres de la cual reside ahora, pero ella es de San Martín se crió en San Martín, estudió en San Martín sus padres sacrificados por el que ella llegara donde llegó y creo que exageraron porque se fue muy lejos pero lejos por la caridad y por la ternura de esta chica que ahora es madrina de la escuela de danza en el partido de General San Martín así que vea estas imágenes, vea los comentarios de los quienes hablan estuvo también el diputado Sergio Massa candidato por supuesto por un partido importante y del cual Catopodis también habla de la calidad y la calidez de quien hablamos en primera fila estaban los padres de Marianela que al mejor estilo de los fanáticos aplaudían con una alegría y no fue el único, todo de pie disfrutaron de esta hermosa velada de danza única en San Martín que también se pueden hacer cosas de primera calidad tiene que ver con la gestión del equipo del gobierno municipal de San Martín y por eso la felicitación a Gabriel una enorme alegría, orgullo, hay un sentimiento en la gente que vino más de 3.600 personas, mucha gente afuera también que lo siguieron por pantalla y la posibilidad de contar con este ángel que es Marianela yo decía que a cada propuesta, a cada proyecto que le proponemos se entusiasma y redobla la apuesta pueden contar con mi apoyo, ya lo dije así que bueno, yo vengo una vez, dos veces por año así que cada vez que venga voy a estar acá y bueno, me parece que tenemos otros proyectos por ahí para el año que viene Recién hablábamos de, bueno, de cómo ya proyectar que la escuela de danza también llegue a los barrios y a los barrios más humildes y que la cultura y el arte que es lo que ella viene vibrando desde muy ninita, desde muy chica pueda llegar a cada rincón de San Martín de la mano de ella así que la verdad que estamos una noche inolvidable por lo que nos ha regalado Marianela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!